Oigan, y volvamos a las redes sociales. ¿Se acuerdan que hace tiempito difundieron que a Juan Pazurita, lo confundieron a Juan Pazurita con un actor de películas Pum Pum Arriba 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 Totota, pornográfica? ¿Cuáles son esas? Pues uno de sus grandes amigos, Mario Bautista, habla si Juan Pazurita es actor porno o no. Ándale. Final del día es humor, ¿sabes? O sea, es reírse de la situación, qué chistoso que haya pasado eso. Y pues nada, ¿sabes? Nos dio risa, lo comentamos. Tenemos un grupo en donde estamos todos los caballeros y nos estábamos muriendo de la risa de que salió esa nota cuando nos la mandó el grupo, todos como, no, ya sabes. O sea, es así, es algo chistoso y son cosas que pasan. De repente hay medios que distorsionan la información y que dicen unas cosas que dices, nada que ver. Pero, pues bueno, al final del día es chiste que es como uno lo recibe y como lo toma. Entonces, pues todos nos reímos bastante de esa nota. ¿Crees que en un futuro se te vayan a revertir las cosas y salga algún actor porno con la cara de Mario Bautista? No, no creo, no creo. Es muy difícil, es muy difícil que pase eso. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿sabes? El actor que pusieron a Juan Pan y se parecía a Juan Pan. Sí se parecía. A mí no se me figura tanto, ¿eh? Yo creo que sí se parece. Ahora, cuando veo una película, por lo menos, ¿a quién les ve la cara? Claro. Son a la actriz a con la que le toca huele a la cara. Se le ve otros atributos a ellos y a ellas. Mira, yo la verdad no le veo parecido por el tipo de cara, está mucho más finito Juan Pan y el cuerpo, el actor está más ponchado. Juan Pan está sapid, pero está más delgadito. Y aparte el cabello lo tiene más largo. Yo creo que sí se parecen. Yo creo que, o sea, gemelos así, twins, no. Pero sí se parecen, en mi punto de vista. Y Mario Bautista siempre encantador. Como yo y Paul, que somos mi compadre Paul Stanley. ¿Sí lo conoces? Sí, una vez lo vi en un restaurante, fíjate, ahí cenando y sí nos parecen. ¿Y le pides el autógrafo? No, como crees, si estaba cenando, no voy a llegar a ello. O una foto. Pues estaba cenando, me da pena. Le hubiera dicho, yo soy el Paul Stanley de Tampico. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.